¡Hola! Acabamos de acabar la campaña de Fundido en Blanco, un suplemento para cultos innombrables. Y en este vídeo lo que queremos es daros la opinión de los jugadores y del máster inmediatamente después de acabar la partida, la campaña, vamos. Nos la has dirigido Mark, que es el máster, y bueno, os dejo las impresiones. Yo quiero seguir jugándolo. Sí, yo también. Esa es nuestra opinión. O sea, que campaña, que campaña es esto. O sea, tiene solución. Quiero decir, que es como una especie de enigma a resolver. Claro, mi opinión, me ha gustado mucho todas las aventuras, todas las tres partes que hay. Teníamos que haber empezado antes con los tres hitos. Estaríamos, yo creo, más jodidos todos. Y el final me ha dejado un poco frío. Me ha dejado frío, pero como dice Griffin, con ganas de saber qué hay en el DVD. Y yo qué sé. Y como capaz, ¿no? Es que aparte de la cárcel, imagino que a lo mejor los White nos pueden ayudar. Sí, hay muchos interrogantes. Sí, pero el León. Yo considero que no nos va a ayudar. Lo mejor es la trama. Tiene un montón de temas distintas que se entrelazan y eso. Lo peor, la parte central de la aventura. Considero que es demasiado lineal y poco margen. Bueno, ningún margen, de hecho, a los jugadores. La parte central interesa a los documentalistas. Fundido en blanco. La parte de fundido en blanco. Sí. En cambio, el resto, a los jugadores les da mangancha y es cuando realmente ves el potencial que tiene el juego. Los tres hitos, o sea, doy totalmente la razón al cubrir. En el momento que los pusimos, la partida realmente tienes miedo porque solo tienes tres. Claro. Entonces, eso sí que da mejor juego. Sí, sí, sí. Además, esta última parte es la que más me gusta a mí. Sí. A mí también. A mí también. Sí. A mí me gusta todo mucho. La verdad, todo mucho. No puedo quedar con una parte solo. He de reconocer que después de haberla dirigido dos veces, mi valoración es positiva. Han sido dos grupos totalmente diferentes y las habéis llevado de dos maneras totalmente diferentes. De hecho, uno era un grupo de ladrones como el vuestro y el otro era un grupo de una unidad especial, estas de seguridad. Que trabajaban para la defensa y cosas así. Y por lo tanto, eres totalmente opuestos. Me ha gustado mucho. Es cierto que la parte del medio es muy dirigida y pasa a llevar todo el peso de la trama en los personajes documentalistas. Cosa que también está hecha, yo creo, para, por romper un poco la lanza, para descubrir cosas alrededor de los White. Porque es un suplemento sobre los White, pero si no te lo lees, tampoco averiguas muchas cosas, si no es por esos documentales. No, sí, eso sí, pero quizás tendrían que haberlo trabajado un poco más. No sé, lo he visto demasiado, pues eso, pasa esto, esto y esto y no te puedes salir de ahí. No sé, es muy... ¿Lineal? Muy lineal, sí, muy ese. Sí, sí. Y el otro grupo donde coincidió en que era lineal es en la parte de atrás. O sea, la última parte, la de los... las pruebas con cuenta atrás y estas cosas. No, pero bueno, ya bueno, pero eso es lineal y no, porque al mismo tiempo ahí pueden pasar cosas importantes. Puede morir gente en el otro lado, no, lo va haciendo y ya está, ¿sabes? No hay posibilidad de fallo. Lo que me refiero es eso. Mientras haya fallo, mientras haya riesgo, es interesante. Al momento que pierdes eso, pierde un poco el interés, ¿vale? Pues nada, y eso, valoración positiva, me alegro que se haya gustado. Sí, 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 sí. El final sí que queda totalmente abierto para que pueda seguir con la campaña. O sea, este es el final oficial de la campaña. A mí el final más... Es el final oficial de que la campaña acaba aquí, ¿vale? Y puedes seguir porque deja muchos hilos abiertos. Lo que ha pasado al final no viene en la campaña. Yo me lo imagino. Lo del FBI me imagino que ha sido atramado.